Recuerden las bolas, cuando estén ellos a la defensa, solamente ellos a pueden tocar. Cuando cada equipo que está a la defensa, vale el que va a dar una. Solamente se la pueden tocar. Más no en duda eso, luego ellos le dan las pelotas. Sí. Con la cabeza de la defensa, tienen que estirar. ¡Vamos! ¡Vamos, todo el mundo listo! Bien, bien, José. Bien vista. Bien, bien, apretes. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Para la tuya! ¡Para la tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rompe, rompe! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Bien! Si no me gusta, no le tiro. ¿Vale? Segunda. ¿Todavía? Segunda. ¡No! José. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo animando! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, Uri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Uri! ¡Falta abajo! ¡Vamos! ¡Espera! 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 ¡Espera para allá! ¡Espera para allá! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Va! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Qué doble! ¡Que también está adicionado! ¡Ay! ¡Sí! ¡También está adicionado! ¡Buenos días! ¡Muy bien por abajo! ¡Ya no estoy! ¡Aquí está con rojo! ¡Vamos! ¡Dale para adelante! ¡Buenos días! ¡Ya no llegamos de atrás! ¿Pero está bien? ¡Vamos! 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 ¡No tiene nada de abajo! ¡Vamos! 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 ¡No tiene nada de abajo! ¡No tiene nada de abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¿Cómo está? ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Atención! ¡Segunda! 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 ¡No pasa nada! ¡Bien, bien! ¡No había nada! ¡No había nada! ¡No pasa nada! ¡No vamos! ¡Ponemos con todo! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Buen! ¡Gracias! 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 Estoy grabando aquí para... ...dónde... ...dónde se puede ver... ...de puta madre... ...de puta madre... ...dicen que no la mierda ha hecho, ¿sabes? Bueno, para eso está... ...una otra acción también... ¡Gracias! 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 ¡Luca! ¡Gracias! 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 ¡Ah ¡Gracias! 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 ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos tirando el número y ustedes ya verán! ¡Andel! ¡Alejado! ¡Uno con todo! ¡Uno con todo! ¡Andel! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cimero, revuelo aquí! ¡Déjame la tercera! ¡Sinó primera! Gracias por ver el video 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 ¿Quién le ha pedido? Solo te ha escuchado, solo ha escuchado Maragano. Ah, ¿ya he pedido no? Yo no sé qué. ¿Quién ha pedido no? ¿Quién ha escuchado? Vamos, igual, igual, bajito. No hay problema. ¿Solo? ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, vamos! Muy bien, muy bien, muy bien. Confía con todos. Tienes que mirar la bola como la me encanta. Mira la bola. ¡Vamos, vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Va, va, va! ¡Vamos, José! ¡No puede ser! ¡No vengan los mismos, no! ¡Ya! ¡Vamos, vamos a acabar! ¡Voy a mí! ¿Cuánto tiene, José? ¡Vamos, José! ¡Vamos,oghá! ¡Vamos, José! ¡Vamos, community! ¡Vamos,inos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, ¡No te digas, señora! ¡Mira, te digas! Te lo he dicho siempre de no cruzarla. Te he dicho siempre de no cruzarla. Si está por fuera, tírala fuera. ¡Va, va, va! Ven, ven! ¡Nexo, conmigo! No, no pongo aquí. Está muy bajito. ¡Que hicieron eh! ¡Que venga, que venga! ¡Qué cifra! ¡Que hemos visto! ¡Vamos de la de Yuh! ¡Vamos de la de Yuh! ¡Vamos de la de Yuh! ¡Que bueno, vamos! ¡Vamos de la de Yuh! ¡Vamos de la de Yuh! ¡Cobre mi león! ¡Vamos, Isa! 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 No, 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 si aparte, y las cambios aquí hay que, viste, tampoco, al foco, ahí que no, que no, al foco, al rey, al rey, que ahí, que si estuvo aquí con la bola, no, pues no es gol, y esto es otra panas, recta, al cambio de palanca, así, pero alpeada, como el sartén, pues, ya está ya. Esto para las hermanas, para decidir, y que ya en suya, abrazo, para que si no, se quedan los huevos. No, si ya está quedando, señor. Para que se haga, tiene que tirar dos metros de su mamá, entre ellos y allí que ven. Se llama que tenía que ir a él por tirar. No, 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 no ha tirado, pero... por todo el mundo yo no con calma y tú o bueno un segundo día ¿estas bien? 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 Un brazo nuevo, para lo ponernos a la cama. Entré el pichero, que te gusta, pero ya tienes que cuidarlo. Vamos, ya trae. No pasa nada, eso ya pasó. Vamos. No pasa nada, me voy a tomar. A esconderle todo el mundo, vamos. ¡A traer, a traer, a traer! ¡Vamos, vamos! ¡A la buena, a la buena, a la buena! ¡Vamos, a la buena, a la buena! ¡Ven a entrar! ¡Vamos, vamos, voy a ti! ¡No, no! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! Preparado, si trabaja, preparado. Ahí, uno que pichero, vamos. ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Toma el doble! ¡Se cayó! ¡Atento, Robo! ¡No hay que arriesgar nada! ¡Está ahí! ¡No hay nada! ¡Te reparamos más rápido ahora! ¡Vamos! 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 ¡Tiro el tren! ¡A un chico, a un chico, con la fuego, vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se te roba! ¡Vamos, muy bien! ¡Ah! Sí, sí, es que yo tengo que escuchar, eh. Escuchar con... O sea que ya salgó. Sí. Vale, vale, voy. Voy, ahora miro a la señal y... ¡Voy, voy! ¡Ey, ey! ¡No, no! Sí, tengo esta... Y bueno, eh... Bueno, ya va y tiene. Eh... ¿Qué vas a hacer, ya va? ¿Eh? No, 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 lo único que... Bueno... No, vaya, no es igual. Voy a echar a ver si hay algún y si no... ¡Buenísima! Oh. ¡Papé. ¡Vale! 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 ¡No! ¡Papá. ¡Papá. ¡Vale... ¡ strong manito! ¡Tenidos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos! 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 ¡!. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, don Federico! ¡Vamos! Ahora este momento, chavales. ¿Dónde estamos corriendo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Estamos cerca ya! ¿Sí? Hola. ¡Aro! Sí. Eh... Intentaré una compra a la barra. Seguí aquí. Parque. ¿Al final puseo? ¡Ah, primero para que pueda tirar de una otra! ¡Vale! Pues ya aquí de mi estará, ya voy. No ha pasado que ya iré directa para la Vida Nueva. La fe de la Vida Dinar, iré aquí y ya iré a la Vida Nueva. ¡Hola! Yo iré directa. ¡A favor! Ya, ya, ya! Es una cruz chica. Vamos a tener el ¡Vamos! 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 Bien, bien, un poquito. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos, surdo, vamos, caído en base. Vamos. Vamos a hablar. ¡Abrón! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. Ahí, cuadrate, vamos. Cuidado la bola. ¡Abrón, yo voy a ti! ¡Un día, vida por ti! ¡Abrón! ¡Abrón, yo voy a ti! ¡Vamos, vamos! Ahora ¿A qué hora has convocado los de 12? 12 y 20 ¿Cómo lo llevas? ¡Vamos Quimel, vamos Quimel! Venga, Tru Ding Por ãsfetro de Chidil ¡Vamos Quimel ¡Vamos Llanca Golfo! ¡Vamos Vamo! ¡Vamos Vamo! ¡Vamo Vamo Vamo! ¡Mirad vos, ya tirado se tiene que huirados se está le andar una mierda Le andar Aventura Vamos Quimel ¡Liandes! Yeah ¡Liandes! Quimel Letra Aventura lesệm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.